Volvemos de una pausa y ya nos metemos un poquito sobre los remates de pantalla. En este entonces conversábamos con el escritorio Roberto Berch, el cual tuvo ventas totales de ternero y también nos comenta sobre los valores de la lana. Bueno, los promedios fueron muy buenos. El viernes tuvimos toda la venta de terneros, la verdad que en la pantalla había 8.500 terneros. Nosotros vendimos el 100%, teníamos 1.450 terneros a nuestra consignación, vendimos el 100%. El lunes siguió con los novillos de 1 a 2, después de 2 a 3 y de más de 3, también vendimos el 100%. Y el martes fue todos los vientres, empezó con las terneras. Vaquillona, ganado de cría, vaca preñada, también vendimos el 100% de lo consignado nosotros, que teníamos 2.450 res en nuestra consignación. Roberto, ¿hay alguna inscripción, alguna que el productor pueda llegar hasta el escritorio para algún remate próximo? Sí, tenemos la próxima pantalla, ya casualmente hace un ratito, ya hicimos una inscripción grande para la pantalla del día 27 y 28 de mayo, jueves 27 y viernes, a ver, perdóname, jueves 27 y viernes 28 de mayo tenemos la próxima pantalla que ya estamos anotando, ganado para la próxima pantalla. Bien, ¿para las inscripciones el productor se arrima al escritorio o algún número de contacto? Claro, se contacta con nosotros de cualquier manera y ahí lo anotamos y poseemos la inscripción. Roberto, una preguntita más, como grande en la parte del agro y también como productor, ¿cómo viene llevando el tema del garrafato? Muy serio, un problema muy serio, que van a tener que tomar una medida porque no hay forma, el que diga que no tiene garrapata está mintiendo porque no hay lugar donde no haya garrapata y está cada vez agudizando más el tema, va a haber que tomar una medida urgente porque ya no se puede más, la gente está gastando horrores de dinero en productos y no hacen efecto, no combaten la garrapata o si la combaten vuelven seguida, es un tema muy serio. Bueno, no te quiero decir que estamos comprando ganado para los frigoríficos, todas las categorías, con muy buenos precios, está muy firme el tema y lo mismo ganado para el campo, todas las categorías. Bueno, el tema de los lanares, hay un pedido muy grande, no hay oferta porque resulta que la gente ahora a esta altura ya prefiere esquilar para después vender, los frigoríficos, los que están matando lanares, hay un frigorífico nuevo, pasó los toros, otro en salto, están pidiendo lanares en todo momento pero no hay oferta por el tema que la gente ya a esta altura quiere esquilarlo. La lana, la lana se está, hay ventas puntuales de lana fina, de las lanas corriel no hay colocación, hay muy poca colocación, lo que hay colocación es cada lote se ofrece, si es lana fina, se ofrece y te contestan a las 24 horas si les interesa o no, pero así fluidez de negocio como años anteriores no hay, no son, y sobre todo las lanas corriel hay dificultad para colocarla. Ok, Berch, los pedidos de lanares el escritorio está recibiendo, está recibiendo, sí, sí, sí. Cualquier categoría. Cualquier categoría a muy buenos precios, pero hay muy poca oferta, pero hace un rato me llamó un frigorífico pidiendo desesperadamente que le consiguieran por lo menos un camión de cualquier tipo de lanares. Nos vamos un poquito más al sur por el tema de las exportaciones. Conversábamos con Gerardo Zambrano, el cual expresaba que la economía, las exportaciones se mantienen y tienen muy buenos valores. Como todos sabemos, el agro no para. A ver, sin ninguna duda el sector agropecuario, más allá de la importancia que tiene a nivel del país, de su economía, a través de sus exportaciones, de las divisas que entran, evidentemente había sectores que estaban bastante perjudicados. Además de los sectores perjudicados, la pandemia de alguna manera puso un signo de interrogación muy importante y una incógnita en cómo iba a responder, diríamos, los mercados en función de las exportaciones que Uruguay hace, que básicamente vive de lo que produce y lo que exporta en lo que alimento se refiere. Y realmente la respuesta ha sido muy buena. Más allá de estos primeros cuatro meses del año, si uno se arrastra un poco más a lo que fue el año pasado, vemos que los mercados se han mantenido. Uruguay tiene una credibilidad importante a nivel de todos los productos, tanto por su calidad como por su forma natural de producción y su cumplimiento en todas sus obligaciones. Y entonces yo creo que realmente eso es lo que ha hecho que en términos generales tengamos una ganadería que siempre es la que, diríamos, va a la avanzada en cuanto al rubro principal productor y exportador, una agricultura que ha pegado un vuelco importante en los valores de los commodities, con una suba importante a nivel de los granos, que ha transformado de alguna manera una agricultura más de aquedada a una agricultura con ciertas ganas de efectuarse. Una lechería, y como tú comentabas, la lechería que había estado muy perjudicada, si bien hoy siguen los problemas, muchos tambos cerraron, pero vemos que evidentemente hoy el precio de la leche es un precio compensatorio para los que tuvieron la posibilidad de quedarse sin producir. Un arroz que realmente tuvo años perjudicados y con un problema realmente serio a nivel de endeudamiento, que viene por dos años consecutivos con buenas producciones y buenos precios. Y una forestación que ya sabemos que es un rubro diferencial, diríamos, en ese aspecto. Lamentablemente los lanares sí están viviendo, no por los valores de la carne, que sí están muy buenos y sostenidos, sino por la lana. Acá Uruguay siempre ha sido un país netamente de ovinicultura, pero más volcado a la lana que a la carne. Pero bueno, diríamos que en términos generales yo haría un balance muy positivo a nivel de lo que son los productos agropecuarios, de las perspectivas para adelante y evidentemente el clima sigue siendo el factor clave que él inclina la balanza. No va a ser por la forma de producir ni por los mercados, sino que el clima es lo que nos puede condicionar como nos tuvo condicionados este verano pasado en grandes zonas del país. Yo lo veo bien, yo soy muy optimista, soy muy optimista, pero inclusive llovió ahora como para asentar, diríamos, un otoño, ya que no hubo primavera ni verano en grandes zonas del país, para asentar, diríamos, lo que es un otoño y entrar en un invierno de una manera más cómoda. Los mercados, los especialistas hablan de que los commodities van a tener valores como están teniendo actualmente buenos valores por un tiempo bastante prolongado. China, sin ninguna duda, es el factor clave, no solo a nivel del Uruguay, a nivel del mundo, a nivel de las compras de grano en Estados Unidos, en Brasil, o sea que realmente China va a seguir, es una locomotora que va a seguir empujando la economía mundial. Europa es el más complicado, increíblemente, pues siendo países del primer mundo, tienen muchos problemas con el tema sanitario. Bueno, volvemos a nuestro departamento, el cual dialogamos con Karina Pérez, referente de SOS Animal, que retoman sus tareas de castraciones con nuevas fechas y también nos brinda detalles de la reunión que mantuvieron con las autoridades de bienestar animal de nuestro gobierno. Sí, a fin de mes, viernes 28 y sábado 29. El sábado seguro es en Villa Lola, el viernes aún no sabemos. Sí, hicimos un stand-by por la cantidad de casos en nuestra ciudad y creímos que lo más prudente era parar. Y bueno, ahora, con mucho cuidado, como siempre le pedimos a las personas, cuidándonos responsablemente, pero es una tarea que hay que hacerla, ¿no? Es muy necesaria. ¿Hay algunos mensajes del gobierno nacional en lo que tiene que ver justamente a bienestar animal? Cosi estuvo en Artigas, se reunieron con él. ¿Qué queda de esa reunión? ¿Cómo ven estos pasos que está dando el gobierno en ese sentido? La verdad que sí, nos reunimos. Venían hacia la ciudad y nos pidieron una reunión para hablar sobre castraciones, tenencia responsable, pero la idea es poder llegar a realizar 5.000 castraciones por año en Artigas. Ellos van a, aparte de las que hacemos con la intendencia, ellos van a colaborar para que podamos llegar a ese número y hacer un chipeo gratuito, que es sumamente importante y que sea gratis, es la idea, ¿no? Porque la otra vez había mucha resistencia de pagar el chip. Y bueno, creemos que es un gran paso lograr un registro de los animales, de esterilizar la mayor cantidad posible. Tú sabes bien que nosotros estamos acotados siempre por los fondos, porque es una tarea muy costosa y, bueno, realizar las castraciones que hacemos, que son generalmente en años buenos, ¿no? Ahora pandemia, porque todos los números se alteraron. Pero 1.600 castraciones por año se realizaban y de un momento a otro hacer 5.000 es una gran cosa y creemos que el impacto va a ser bien importante, ¿no? ¿Habrá ayuda económica por parte del gobierno a S.O.S. Animal? Sí, sí, sí. La idea es, sí, para lograr ese número solamente con ayuda económica y la verdad que estamos muy confiantes. Es la idea. Castraciones, educación y multas. Así que, bueno. ¿Qué se siente cuando S.O.S. Animal comenzó en forma de a poco y en forma solitaria también, concientizando a la gente de la castración, de la tenencia responsable y ahora como que el gobierno asume esa responsabilidad también? Es que esto es una tarea de todos. Si bien hay personas que dicen son animales, no les importa, pero para poder vivir tranquilamente, bien, todo debe ser controlado, la tenencia responsable es sumamente importante. Bueno, avance del próximo bloque. La fundación trabaja a buen ritmo de producción. Caminería y obras a gran ritmo en nuestro departamento. Vamos a una breve pausa.